Bueno amigos, estamos aquí listos para seguir divirtiándonos en la cocina de menú para todos en compañía de George y de todo el crew, acá posible, haciendo este platillo George que vamos a hacer una combinación de carne molida de cerdo y de res por ahí nos pidieron a través de redes sociales recetas de carne molida que no fueran tortitas y que no fuera boloñesa, hace unas semanas hicimos unas croquetas que estaban espectaculares también un picadito que vamos a repetir hoy con diferentes cambios y vamos a acompañarlo con pasta verde, con una salsa verdosa de perejil y cilantro porque después dice George, nos lee los ingredientes No hombre chef, ya con esa descripción, manos a la obra los ingredientes son media libra de carne de cerdo molida, además media libra de carne de res molida agregamos espaguetis, también incorporamos una cebolla con tallo agregamos también a esta receta dos dientes de ajo media taza de culantro, también un cuarto de taza de perejil agregamos un elote, además 10 ejotes agregamos dos tomates de cocina chile cobanero y como siempre chef, tu toque con sal, pimienta y aceite mazola Claro que sí George, porque tu salud es lo primero para mazola hoy hablaremos de cómo controlar las compras en estos días de cuarentena elabora un menú y una lista previa de sólo lo que necesitas y las porciones para cada miembro de tu familia para una semana sobre todo productos y alimentos saludables, prácticos de preparar y que en tu lista nunca falte aceite mazola 100% natural, libre de colesterol y con vitamina E para mazola, tu salud es importante Muy bien, para mazola la salud es importante chef y también el sabor y hoy con esa descripción que tenías esto va a ser increíble chef lo que necesitamos unidad en esta época vas a unir estas dos carnes y sin duda alguna el resultado va a ser delicioso Va a estar buenísimo Pero vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en esta sartén tengo ya un poquito de agua aquí vamos a cocinar la pasta Ya está el agüita lista Ya va a empezar a hervir mientras pasa eso vamos a incorporar mazola en esta sartén y de una vez vamos a hacer unas tortas bastante grandes carne de cerdo carne de res Y nuevamente chef ingredientes fáciles de conseguir aquí está todo Todo, todo Que uno comúnmente encuentra en un supermercado por ejemplo, te da la bolsa del supermercado y lo encuentras Lo encuentras ahí en carnicería Vamos a poner Sal y pimienta Sal y pimienta Muy bien Darle ese toque y esa sazón Exacto El agua ya está hirviendo Pastita larga ¿No? Están también otras opciones el linguini ¿Qué otras opciones te gustan a ti? Hay pasta corta los coditos las corbatas puede ser cualquiera cualquiera de eso Ahí sí que es la pasta totalmente al gusto Al gusto Acá lo que vamos a hacer es vamos a cortar lascas de ajo ¿Sí? Luego vamos a rectificar picando un poquito más Me encanta tu cuchillo chef es que eso creo que es algo que no hemos visto al aire ¿no? cuando estás afilando tus cuchillos le comentaba al chef que hace poco quise cortar un mango y me costó con el que tengo en casa así que se lo traeré para que La navaja del bombero también la afilamos acá ¿Ah sí? Sí también Ah muy bien Pero sí es un buen aliado tener un buen cuchillo afilado así que en casa también hay que cuidar nuestros utensilios darles el mantenimiento respectivo Ahí está ¿Vean? pasta de ajo Vamos a dejar que se doren los dos lados después lo vamos a con la ayuda de la paleta vamos a triturar todo eso para que se vayan mezclando ¿Ok? Hoy como niño bueno y haciendo varios viajes de ingredientes chef Hoy sí como niño bueno Y ahora ejotes los vamos a picar nada más así tal cual más o menos del mismo tamaño que el grano del maíz ¿Sí? Ah es una buena medida chef una buena idea de proporción Exacto Así no nos hacemos bolas más o menos Si dices de cuentas en este tipo de resultas el corte importa ¿No? Si lo hacemos muy grande nos va a causar problemas de cocción Y aquí vean vamos a cortar aquí el grano de maíz El que chef a medida que vamos viendo tu receta esta carnita molida así como la tienes el elotito el el jotito no hombre ya sabe uno que esto ya sabe por dónde va el asunto ya sabe uno y se empieza a hacer agua a la boca y mira la hora que es chef perdón va a ser la refa va a ser la refa vamos a llamarle brunch mejor ya oficialmente brunch entre desayuno y almuerzo cabal que quién se va a aguantar llegar a la hora del almuerzo chef bueno veamos incorporamos los vegetales ahora vamos con hacer cebolla sisola sisole cortes finitos también de la cebollita chef exacto hoy la cebollita morada se quedó no porque cuando cocinas es mejor cebolla blanca o cebolla con tallo si verdad la moradita va como más la morada es más para ensaladas cosas así de preparaciones ven aquí va la pasta vamos a incorporar un poquito más de agua voy a incorporar un poquito de agua en la licuadora estás haciendo de todo chef ya no sé para dónde voltear a ver cuál vas demasiado rápido ya no sé para dónde voltear a ver ya pues aquí vamos a poner cilantro perejil adentro bajando afuera se cayó un poquito vamos a ponerle sal y le vamos a poner un toquecito de chile de covano ok me quedo licuando esto esto me va a servir para la pasta cuando regresemos del corte comercial muy bien bueno amigos ya estamos aquí de regreso vean cómo va le puse el tomate a esto se fue soltando todos los juguitos acá tengo ya listo el licuado de perejil con cilantro y con chile de covano vean se consumió el agua ponemos esto al espagueti al espagueti le hace falta un poquito justo el tiempo para que se termine cocinar con esto esas salsitas chef son tan deliciosas y además esta fusión que estás creando al final no sé bañar la pastita previamente sin duda alguna tendrá un resultado espectacular y yo creo que esa carnita chef que tienes ahí también se va a mezclar no voy a ir a seguir mezclando vamos a poner vamos a poner la pasta en el fondo del plato si vamos a dejar que se reduzca este líquido va a quedar una como salsita ahí bastante interesante y esta de la carne que vean como está yo ya voy a ir a buscar mis panitos chef porque esa salsita va a sobrar cuando termine y vamos a mojar los panitos en la salsita que estás preparando podemos hacerlo de dos maneras George uno es servimos la pasta en la parte de abajo muy bien y después le ponemos la carne encima con vegetales o podemos eso suena muy bien para la foto chef para la foto o podemos ustedes en casa pueden tomar los vegetales mezclarlos con todo y la pasta que va a quedar igual al final del día me quedo con la primera opción chef para la fotita para la foto para la foto va a ser la primera opción pero para cuando lo estemos probando yo sé que George va a ser el primero en promover la mezcla que pena que van a pensar de mí bueno vean ahí estamos no es que yo creo que todo el mundo en casa me perdona chef ya saben que imagínate chef como aguantar la tentación de no probar el platillo que prepara esa cacha es que eso es comer en casa cuando puedes mezclar todas las cosas eso es comer en casa si sepan que aquí me sacrifico por ustedes en casa así que ustedes no tengan pena que sacrificio mi hermano que sacrificio vean esto es que imagínate chef anda uno por un centro comercial y te preguntan mire usted que tal que tal cocina el chef o sea que les voy a responder tengo que haberlo probado o sea lo tengo que haber probado para darles una respuesta vean unas buenas buenas alimentadas aquí los patones no vamos a decir más bueno vamos a preparar aquí vean quiero ver como está el punto de sal de la pastita uy el picantito está pero perfecto perfecto vean como va la salsita se fue reduciendo se fue impregnando en la pasta y tenga paciencia chef en casa esta reducción requiere tiempo requiere llegar a un punto es que a veces uno cuando siente ya el aroma y dice uno ya 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 se va no hay que tener paciencia para que reduzca un poquito más exacto vean eso huele y tiene el picante perfecto George así un toquecito de cobanero queda ya lo probaste chef porque la otra vez te asustaste tú mismo con tu propia mano me pasé un poquito bueno ¿cuánto tiempo nos queda George? ¿qué manda? ¿cuánto tiempo nos queda? a ver chef voy a chequear aquí nos quedan tres minutos tres minutos así es todavía tengo tiempo acá para que los vegetales se doren un poquito más que toda esta mezcla empiece así la carnita bien mezcladita chef con estos ingredientes en serio ya uno en primer lugar ni te haces bolas porque por donde le entres al platillo vas a encontrar esto es súper versátil así es panitos tostaditos un poquito de esta carne aguacatito ya tienen un sanguchito delicioso encima de arroz vamos bien yo así de metido para sugerir una tostadita chef una tostadita por supuesto tostadita con un poquito de frijol loco de aguacate abajo una torta mexicana con esto unos chiles rellenos en salsa roja para ponérselo a la pasta fascinan me fascinan me fascinan pero hacerlos no sigo yendo sigo yendo con el doctor para hablar ¿qué tiene que suceder para que eso chef si alguien te lo pide chef así no sé George yo estudié en México y en México hacen un montón de versiones de chiles rellenos ajá no sabes el suplicio que era oiga chef ya va a ser el cumpleaños del George no le va a preparar unos chiles rellenos negativo negativo bueno pensaré en otra opción y la otra no me la vas a poder negar no chiles rellenos y Nelson Nelson pero bueno vean ahí está ya montadito el espagueti con esta carne molida mezclada de res y de cerdo picadito ahí estamos fácil rápido ingredientes que ustedes tienen en casa nadie se va a negar a un plato de espagueti con salsa de cilantro y perejil y un toque de chile guanero con esta picadito de carne molida de cerdo y de res conejotes tomate ajo cebollita y el otro si usted nos acaba de sintonizar no la pasta no era pasta verde era pasta normal era pasta normal la salsita que le acaba de preparar el chef es lo que le ha dado este color y sin duda alguna el sabor también un aporte delicioso como ves chef la comida entra por los ojos y esto luce muy bien para la foto para redes sociales seguramente va a tener muchos corazoncitos y likes pero ya nos vamos a encargar de al momento de probarlo ya de mezclar vamos a mezclarlo todo pero bueno nos despedimos como dijo George lo van a subir a las redes sociales así que ahí esperamos sus likes les mandamos un fuerte abrazo cualquier duda ya saben que pueden escribirnos a través de las redes sociales y no me quiero despedir de ustedes sin darles una última recomendación la recomendación es más sola chef hiciste un buen trabajo y Mazola sin duda alguna viene a empalmar este buen proyecto de comida claro que si George porque cambiar a Mazola ayuda a reducir el colesterol y le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará recuerda con Mazola no estás sola muy bien chef ahora si momento de despedirnos y nos vemos nos despedimos hasta la próxima 10 de la mañana de lunes a viernes siempre aquí en Guadivision ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.